¡Hola! Soy Antonio y vivo en Cucilí, en una amigable ciudad de la provincia de Cotopaxi. Vamos a conocer a mis amiguitos de la Escuela de Libra de Velasco. Van a ver cómo nos divertimos y crecemos en esta linda y hermosa parte del Ecuador. Bienvenidos a Mi Voz, Mi Mundo, un programa muy juguetón, casi como yo. ¡Empezamos! Pujilí Pujilí está ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de la Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Está a 2.961 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados. A Pujilí también se le conoce por sus hermosas cerámicas pintadas y vidriadas. Hola, Mi Voz, Mi Mundo. Yo soy Lucha. Y les voy a indicar unos lugares de Pujilí. Esta es la Escuela de Libra de Velasco, donde yo estudio. Lleve el nombre de la mamá del expresidente, Velasco Ibarra. Estamos en Isinche, una iglesia colonial, donde todos los días llega gente a rezar. Aquí en el cantón hay muchas estatuas. La mayoría son personajes de nuestra cultura. Este es el parque central. Aquí hay árboles, flores, pajaritas y una estatua. Es bien bonito. Estas son las verdes de Sin Chahuacín. Casi he subido mil para poder ver este hermoso paisaje de Pujilí. Yo me despido. ¡Chao, Mi Voz, Mi Mundo! ¿Quieren Jucho? ¡Sí! ¡No hay! ¡No! Hola, Mi Voz, Mi Mundo. Yo me llamo Oscar Danilo. Tengo 10 años. Y yo con mis compañeros vamos a hacer que es el Jucho, que es famoso en esta tierra. Aquí tenemos el capulí y el durazno. La manzana, la panela, el azúcar, harina de maíz, la canela y el clavo de olor, la esencia de vainilla. La preparación del Jucho va a ser el siguiente. Primero vamos a poner una olla al fuego. Después ponemos el capulí, viendo que estés en un perfecto estado. Después, cuando hierva, le ponemos el durazno. El clavo de olor. ¿Quieren Jucho? ¡Sí! No hay. ¡Oh! Esperamos que hierva otro ratico. Y si nos falta espesar, le ponemos la harina de maíz para que se espese un poco. ¿Quieren Jucho? ¡Sí! Ya listo, nos podemos servir y eso va a ser un delicioso Jucho. ¡Jucho! Yo soy Mateo y tengo seis años. Me escapé de la casa y me encontré un perrito. Un perro, un perro de barro. Mi perrito corrió. Un día me subí a la escalera y... Corté las uñas a los gatos. Y para alcanzar al cielo y me caí en el tercer escalón. Porque yo le estaba amarcando y me rasgué. Para ver el sol. Estaba pasando por un río y estaba comiendo un banano y como no había basurero boté en el río. Casi me rompí la cabeza y apareció tres puntos en mi cabeza con mis ojeras rotas. Yo me meto la cabeza al tanque. Yo meto la cabeza y sale burbujita que hago preposición. Ahí se mete el agua en mi nariz. Me mojo la nariz. Me subí al árbol con una funda para... De grande quiero ser paracaidista. Tengo que hacer la escalera gran ruta. Me caí en las hostigas. Yo mañana lo voy a volver a intentar. Y me hostigué. No, ya no. Ya no voy a hacer para que viste. ¡Ya empezamos con Mi Voz Mi Mundo! Seguimos con Mi Voz Mi Mundo desde Pujilí. Hola amigos de Mi Voz Mi Mundo. Me llamo Anthony. Y les invito a hacer un recorrido sobre toda mi escuela que se llama Delibara de Velasco. ¡Acompáñenme! Como ustedes pueden observar aquí la escuelita Delibara de Velasco se ha congeniado con la naturaleza y hemos sembrado muchas plantitas que dicen ornamentales para adornar la escuelita. Bueno, aquí tenemos lechueras como dice Cuidemos la Naturaleza, que es algo muy importante para todos los niños que aprendan a cuidar la naturaleza. Buenos días señor, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Anthony, ¿cómo se va? Bien, aquí. Bienvenido. Y citándolos un ratito. ¿Qué están aprendiendo niños? Hola, no me gusta. Ah. ¿Sí le están yendo bien? Sí. Chévere. Chau. Hasta luego señor. Hasta luego, Anthony. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al aula de inglés, donde trabaja el señor Juanito Namer, con mucho amor y cariño de inglés. Buenos días teacher. Buenos días, hola compañeros, ¿qué hacen? Que no. Ariel, ¿qué estás aprendiendo? Chau compañeros. Bueno, ahora los voy a llevar a mi aula que se llama el séptimo. Ven. Aquí tenemos, aquí están mis compañeros. Axel, por favor, entre. Están en un refrigerio. ¿Qué están comiendo? No me brindan. Toma, santa, toma, santa, toma, toma, toma. Chau. Chau. Aquí trabaja la licenciada Gina Rodríguez. Ustedes pueden hacer la toma de la madre de cinco veces presidente, que fue José María Velázquez Ibarra. Aquí fue estudiada dos años y gracias a ello pudo ser presidente. José María Velázquez Ibarra fue cinco veces presidente del Ecuador. Realizó sus estudios primarios con su madre. Se graduó de doctor en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Hemos llegado al mini parque que, gracias a los padres de familia, hemos hecho de, por favor, concluir con la obra. Ahí también ustedes puedan observar una cascada que está en construcción y que va a representar el agua porque el agua es vida. Aquí tenemos el danzante, que representa la cultura de nuestros antepasados. Hola, soy Nadob y les voy a presentar el baile del danzante. Los personajes son el alcalde, es el organizador de esta proyección del Inti Ray o Fiesta del Sol. El prioste, en la fiesta del danzante, al prioste se lo coloca en el primer lugar con su esposa y familia. Los danzantes, los danzantes o bailarines con sus esposas bailan al sándaro música allí, llenos de gozos por la gran cosecha del maíz y demostrando la alegría del buen vivir. Distinguidos niños, como alcalde de los danzantes pido que se me conceda permiso para hacer bailar a mis longos y longas, tradición y cultura de nuestros antepasados. ¡Gracias! 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 Aquí también tenemos un busán de circunstancias, donde aquí mis compañeros escriben, comentan y cuentan opiniones sobre la institución. Este es del séptimo grado A. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estudio la dueña de la mascota oficial de la escuela, el Jasmine. ¡Hola! ¡Mi mascota! ¡Hola, mi voz, mi mundo! Yo me llamo Jasmine y les voy a presentar a Pulgarcito. Se llama Pulgarcito porque es pequeñito. Yo tenía una pérdida en celos y el Pulgarcito le empezó a seguir a la casa y le di de comer y a la noche igual. Y al amanecer ya se había ido y llegué a la escuela y me enteré que había sido de un chico llamado Anthony. Y entonces me enteré que se había sabido llamar Pulgarcito y empezó a llegar a la casa. Le dimos de comer, le dimos cariño y amor. Y se enseñó con nosotros. El Pulgarcito tiene dos años y medio y vive un año conmigo. Y viene a la escuela a tomar café igual que yo. Yo creo que Pulgarcito quiere venir a aprender matemáticas en la escuela. El Pulgarcito solo me sigue a mí. Y después cuando salimos al recreo me va siguiendo. A veces le compro un plato de arroz y también él come igual que yo. Todos le cuidan, le dan de comer cuando le ven así. Entonces cuando le baño se enoja y se va donde el otro amo, güey. Y al amanecer vienes llorando, güey. Conmigo es fiel el día y no sé con cuál será más fiel. Es peor que pelado este perro. Pulgarcito. Bueno, hemos llegado al Banco Social y Financiero y Solidario. No pueden prestarse un ratito al esfero. Pero sí ganamos. ¡Eh, Colada! ¡Colada, Colada! ¡Que pase el primero! ¡Bienvenido al Banco Platón! Quisiera hacer un depósito. Ya. Empezó. Muchas gracias. A Platón es un banco, aquí depositamos dinero de verdad. Ahí aprendemos a ser solidarios, respetuosos, amistosos y respetar las cosas ajenas. Aquí en el banco depositamos todos los niños de la escuela. El ahorro de Platón sirve para salir así de paseos y para no tener problemas de mayor. Para que no estás solo fiel y fiel. A Platón no es un juego, es una cosa seria. Yo voy a gastar mis ahorros haciéndole una comelona a mi profesora de agradecimiento. Yo voy a invertir mis ahorros comprándome una televisión. Yo voy a invertir mis ahorros comprándome una bicicleta. Yo voy a invertir mis ahorros comprándome ropa. Yo voy a invertir mis ahorros comprando comida. Yo voy a invertir mis ahorros haciendo un viaje. Yo voy a invertir mis ahorros en comprar ropa para mí. Yo voy a invertir mis ahorros comprándome un colchón. ¡Van para Platón! Bueno, aquí hemos llegado al arenero. donde aquí los niños se divierten jugando en la arena. Hola, yo soy Mateo y les voy a presentar mi arenero. Este es un lugar lleno de arena seca. Hola, estoy haciendo un gotopaxi porque estamos en la provincia de Gotopaxi. Traemos agua en los baldes que están... ¡Ah! Traemos agua en los baldes que son como castillos. ¡Por permiso! ¡Con permiso! Hacemos castillos en la playa y también hay árboles verdes con churoncos, cafeces. ¡Animás! ¡Sigo! Aquí también podemos hacer como gatas en la arena. A mí también me encanta tomar sol y comer ceviche. ¡Ay, qué buen ceviche! ¡Ahora sí les invito a mi arenero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo te pongo aquí en allá! ¡Sí! 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 Este es otro parque donde los niños se divierten muy al gusto! Este es mi juego favorito llamado ruleta, donde aquí porque da vuelta y vuelta me gusta. Bueno, este es el parque de los niños de inicial. Estamos en la cancha donde yo y mis compañeros jugamos mucho deporte. Hemos terminado el recorrido. Espero que les haya gustado el recorrido que les hice. ¡Chao, mi buen mundo! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Hemos terminado, un gusto tenerlos acá. Espero que pronto vengan a visitarnos, para que puedan jugar con nosotros. Este es nuestro voz y en nuestro mundo aquí en este lincón hermoso país. Un abrazo para todos. Espero que les haya gustado. ¡Chau amiguitos! ¡Chao mi voz, mi mundo! ¡Chao mi voz, mi mundo! ¡Chao mi voz, mi mundo! ¡Chao, mi voz, mi mundo! ¡Chao, mi voz, mi mundo!